¡Hola! ¿Cómo estás? Nos vemos otra vez. Y otra vez nos encontramos con Jesús, que tiene tantas ganas de pasar un ratito con vos. Y yo también. ¿Qué te parece si empezamos como siempre, cantándole la canción del saludo? ¡Dale! ¡Preparado! Para hablar con Dios, hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón. Para hablar con Dios, hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. ¡Son, son! Hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. ¡Otra vez! Para hablar con Dios, hay que abrir el corazón. Hay que abrir el corazón. Para hablar con Dios, hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. ¡Son, son! Hay que hacer clic, clic, clic. Para abrir el corazón. Y ahora, preparo la llave con la que voy a abrir mi corazón. Y digo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo digo? Amén. ¿Y qué te parece si hoy le regalamos a Jesús, el Padre Nuestro? ¿Lo rezamos juntos? A ver si nos acordamos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y le decimos como siempre a Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Le tiramos un beso a Jesús, y Jesús, le tira muchos besos y te regala su corazón. Y hoy, quiso estar Cordelia con nosotros. ¿Por qué? Porque te voy a cantar una canción que le escribí al Rey David, que ya estuvimos aprendiendo su historia en el último encuentro. ¿Sí? Hoy te propongo varias cosas, pero empecemos porque escuches esta canción. Te voy a mandar aparte la letra, y si te gusta, te pones muchas veces esta parte del video, y te la prendes para cantarle al Rey David. Si prestas atención, la letra de la canción resume un poquito la historia de cómo fue que David venció a Goliat. ¿Querés que te la cante? Dale. ¿Estás listo? ¿Estás lista, Cordelia? A ver cómo me sale. Atentos. ¿Quién es este infiel que alza su voz para amenazar al pueblo de Dios? ¿Quién lo enfrentará en todo Israel? ¿Quién se atreverá a pelear con él? No vayas, David, que te va a matar, un joven pastor, no puede luchar. El león y el oso, Dios me protegió, hoy pondré en mis manos a este fanfarrón. Ven a David, se burla a Goliat, con piedras y honda, no te vencerás, sin lanzar ni espadas, te derrotaré. Pues pelea por mí, el Dios de Israel, cuidado David. Ahí viene Goliat, gigante de barro, no vas a ganar, un golpe en la frente y se desplomó, con su propia espada, lo decapitó. Escucha Israel, ahí viene David, un reino comienza, pero tendrá fin. No habrá poderoso que quiebre su mente, Dios lo ha elegido, aquí está tu rey. ¿Te gustó? Bravo Cordelia, un aplauso para Cordelia. Y bueno, como ya te dije, te pones de nuevo el video y con la letra que yo te mando, te aprendes la canción. Y ahora te propongo que repasemos a estos tres personajes, que cada uno de ellos nos va anunciando un poquito lo que va a hacer Jesús después. A ver, recordemos, vimos la historia de Jonas, de Sansón y de David. Sí, sí. Entonces, ¿qué te parece si jugamos con algunas preguntas? Yo te hago la pregunta, ¿vos pensás? Y después vemos la respuesta. ¿Jugamos? A ver, a ver, atentos. A ver, ¿quién de ellos tres era pastor y cuidaba las ovejas de su familia? ¡Sí! ¡David! ¡Muy bien! ¿Cuál de todos ellos quiso escaparse de Dios en un barco? ¡Jonás! ¡Ay, qué desastre este Jonás! Pregunta, ¿qué le pasó a Jonás cuando lo tiraron al agua? ¡Sí! ¡Se lo tragó la ballena! ¡Y estuvo en la panza de la ballena! ¿Cuántos días? ¡Te acordaste! ¡Tres días estuvo en la panza de la ballena! ¡Muy bien! Bien, pregunta, ¿quién era el que tenía el pelo largo, largo, largo porque no se lo había cortado desde que nació? ¡Sí! ¡Sansón! ¡Muy bien! Bien, pregunta, a ver, con opciones, te doy opciones. ¡Sansón! ¿Nunca se cortó el pelo porque no había peluquería? ¿Porque no tenía plata? ¿O porque estaba consagrado a Dios? Que sí, estaba consagrado a Dios, por eso no se cortaba el pelo. Otra pregunta, ¿quién de ellos tres fue el gran rey de Israel? ¡Claro! ¡David! ¡El rey David! Acordate que a Jesús le decían, ¡Hijo de David! ¿Por qué? ¿Porque David era su papá? ¿Porque David lo quería mucho? ¿O porque Jesús había nacido de la familia del rey David? ¡Claro! ¡Porque Jesús había nacido de la familia del rey David! Era por eso que le decían, ¡Hijo de David! ¡Obviamente! Otra pregunta, ¿quién de ellos tres tenía una fuerza extraordinaria que se le había regalado el mismo Dios? ¡Sí! ¡Sansón tenía una fuerza extraordinaria! ¿Y para qué usaba Sansón su fuerza? A ver, te doy opciones. ¿Para hacer las compras en el supermercado? ¿Para construir paredes? ¿O para defender al pueblo de Israel de sus enemigos filisteos? Obvio, para defender al pueblo de Israel de estos enemigos filisteos. Totalmente. Otra pregunta. ¿Quién derrotó al gigante Goliat? David, es cierto. ¿Y cómo lo derrotó? Pregunta. ¿Con una flecha? ¿Con un golpe en la cabeza? ¿O con una piedra en el medio de la frente? Claro, con una piedra que le lanzó al medio de la frente. Y después sí, cuando Goliat cayó, con la propia espada, le cortó la cabeza. Muy valiente David, es cierto. Otra pregunta. ¿Quién de ellos era músico y le gustaba cantarle a Dios? Y hasta un día bailó en honor a Dios. ¿Cuál de los tres? Y David era músico. Tocaba la cítara, ¿te acordás? Y un día bailó en honor de Dios entrando a la ciudad de Jerusalén. Sí, es verdad. A ver, ¿a cuál de los tres mandó Dios a avisarle a la ciudad de Nínive que iban a ser destruidos si no cambiaban su corazón? Cierto. Lo mandó a Jonás. Y a ver, ¿cuál de ellos tres dio su vida para salvar al pueblo? Sansón, es verdad. Muy bien, Sansón. ¿Te acordás que estando ciego, tocó las columnas que sostenían el techo, empujó y todo se vino abajo. Mató a todos sus enemigos filisteos. Pero también, él murió. No le importó dar su vida con tal de salvar a su pueblo. Excelente, contestaste todas las preguntas. Y así ya repasamos estas historias maravillosas de estos personajes. Hay muchas más que te las voy a contar el año que viene. Bueno, ¿y qué te parece si nos despedimos junto con Cordelia y le cantamos una vez más la canción a Jonás? A ver si te la acordás. ¡Dale, a ver! Jonás, Jonás, ¿a dónde te vas? Decir a esa gente, no se porten mal. Jonás, Jonás, volve para atrás. Que Dios necesita salvar la ciudad. ¿Cómo se te ocurre de Dios escapar? ¿No ves que el Señor a tu lado está? Que el lío que armaste ponete a rezar. El barco se hunde por la tempestad. Jonás, Jonás, te echaron al mar. Y en medio del agua, ¿ahora qué hacer? Jonás, Jonás, espero lo ves. Por cabeza dura, tendrá agua y cepes. Jonás, ¿cuánto hiciste lo que Dios pidió? Toda la ciudad se arrepintió. No seas caprichoso, deja el mal humor. Dios nos quiere a todos en su corazón. Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas? Dios perdona siempre si vos no escuchás. Jonás, Jonás, volve para atrás. Dios viene con vos a todos salvar. ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, ya te dejo varias canciones para que te las pongas las veces que quieras y cantes conmigo. Te dejo un beso grande. Te veo la próxima. Te quiero.